Cómplices de AC Media TV, no hay promesa que nos encumpla en Adriana en complicidad. Y aquí les compartimos la cobertura del Houston Autobot Show. Este 2024, el Houston Autobot Show marca su año número 41 en el NRG y es el tercer año combinado con el Houston Boat Show. El evento presenta una amplia gama de vehículos, automóviles eléctricos, barcos y lujosos sedanes. La combinación con el Boat Show sigue añadiendo nuevos elementos de las últimas novedades en todo tipo de embarcamiento. Los dos eventos juntos ofrecen un día completo de actividad para toda la familia y no se lo pueden perder. Para AC Media TV, Erick González.